Hola, les hablé de Anneli Padilla. El día de hoy Dios tiene una palabra poderosa para ti, para que tú reconfortes todo tu ser en él, para que tú sepas que Dios está contigo. Y la palabra dice así, para cada pesar Dios tiene una alegría, para cada dolor Dios tiene un bálsamo, para cada pena Dios tiene un consuelo, para cada dificultad Dios tiene una victoria. Y en la palabra del Señor en la Biblia nos dice lo siguiente, dice, te haré venir sanidad para ti y sanaré desde ti todas tus heridas, dice el Señor, y eso está en Jeremías 30, 17. Así que recuerda que todo en esta vida es temporal y pasajera. No le des tu victoria en la derrota, dale tu victoria a Cristo, que Él es el merecedor de toda gloria. Cuando estés en alegría, alaba al Señor. Cuando estés en tristeza, alaba al Señor. Cuando estés en dificultad, alaba al Señor, porque Dios tiene el control de tu vida. Él es el principio, Él es el fin, Él es el dueño del cielo, la tierra y lo que hay debajo de ella. Dios tiene el poder y el control de transformar tus días. Nunca te rindas, porque un propósito divino Dios tiene para todo. Y para todos los que le aman y le siguen, todo obrará para bien. Tarde o temprano no es el momento, es en el tiempo exacto. El tiempo de Dios es perfecto para todos nosotros. Y si pudiste abrir los ojos, dale gracias a Dios, porque todo es gracias a Él. Y te voy a dejar saber otro mensajito más, que dice lo siguiente. No podemos cambiar el pasado y el futuro todavía no nos pertenece. Solo somos dueños del presente, aprovechémoslo bien. Y en la palabra de la Biblia nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso está en Ecclesios 5.16. Así que recuerda, ama el tiempo buena cara, confía en Cristo, todo, 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 Él sabe el porqué de las cosas. Así que siempre recuerda que nunca estás solo. Siempre tienes al Señor y pon a Dios delante de tus planes, delante de ti, delante de cada decisión. Sigue la obediencia, persevera en el Evangelio. Y tu victoria ya está declarada. Cuídense un montón, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Bye, bye.